hola a todos hoy os voy a enseñar esta unidad es una moto de 400 centímetros cúbicos cuatro cilindros ahí se ve es una cdx 400 f2 de honda está en concreto llegó de italia a españa y la compramos en málaga quedó tercera en una concentración de motos y bueno ya veis que está perfectamente conservada para hacer del año 82 tiene algún desperfecto de la época del tiempo del uso encadenado lo por lo demás está totalmente original con sus intermitentes defensas para el motor que tampoco le quedan nada más nada más además de funcionales las barras están perfectas un poco de óxido en la parte superior y bueno vamos a verla más en profundidad esta tiene una curiosidad fijaros los frenos para el freno de tambor pero son de disco son se llaman inboard ventilated disc y bueno al final fue un invento de honda pero resultó fallido o mejorable porque frenaba como cualquier otra moto y el mantenimiento para el freno había que desmontar todo esto y se pasaba bueno era mucho el tiempo invertido para ello entonces volvieron más tarde a los frenos de disco convencionales qué más el escape es un 4 a 1 de la marca marshall ahora lo enfocaré por la parte trasera un fabricante de escapes que hacía para todas las motos japonesas sin excepción es una moto que está en orden de marcha con la itv caducada pero bueno la tenemos de exposición ya veis que tiene todas las pegatinas está perfecta la pintura es original sin desperfectos ni golpes los puños son los suyos las piñas también tiradas de aire aquí tiene los fusibles son 38 mil kilómetros esta es una moto muy muy rápida marca 11.000 como tope pero llega a las 11.500 vueltas un modelo bastante deportivo de honda también comentar que el cigüeñal gira del revés en este modelo aquí llegamos al escape bueno ya veis cdx 400 f2 había una en 550 y su cilindra era 572 y esta de 400 es de 399 el escape marshall un fabricante inglés aquí tenemos otra vez el freno trasero inboard ventilated discs esta llanta era como la de las boldor o todas las cx compartían llantas había unas comstar también y tenemos los soportes el asidero intermitente todo original esta tiene matrícula fvl se trajo de italia vamos para este lado cubre cadena todas las pegatinas aquí para abrir el asiento el asiento también es el suyo original ya veis que está muy bueno aquí en la zona delantera tiene unas unos ligeros rotos son asientos con 30 y tantos años y hay que tener mucho cuidado con ellos si dejáis un destornillador durante una noche apoyado es posible que al día siguiente ya tenéis ya tengáis una marca irreversible así que bueno con esta moto estamos muy contentos porque apenas se ven unidades y bueno la enseño más en detalle ya veis que la calidad es de onda es muy alta sobre todo por las llantas partes nuevas esta moto también tiene una curiosidad que no tiene la amortiguación convencional lateral sino que la tiene metida dentro y eso se llama monoshock en esta moto no os la puedo enseñar porque está todo carenada y cubierta sin embargo customizamos una cbx 400 que estaba en peor estado lo enseño ahora aquí está hasta le faltaban tapas estaba bastante deteriorada y nos salía mejor económicamente customizarla que restaurar la aquí tenéis el amortiguador ya veis como ancla el chasis directamente este amortiguador es de la marca y ss es un amortiguador deportivo ya veis aquí que también de luce todo las llantas están perfectas os voy a enseñar el basculante fijaos como pone ondas son detalles de la marca la verdad que las cuidaban enteramente que no os despiste el depósito kawasaki ya que este es un depósito adaptado la moto es onda es el mismo modelo aquí también le colocamos un escape un 4 en 1 de la marca marvin marvin race y mira aquí vais a leer más claro inboard ventilated disc seguramente también tengáis ubicadas algunas sanglas que compartían este que tenían el mismo sistema de frenado y ya te digo que parecía de tambor pero no era disco interno aquí le cambiamos las barras tan perfectas nuevas nuevas y ya veis que la pintura de motor esto no está restaurado está conservado de la época es de muy alta calidad sin descontados sin óxidos sin nada ahí se ve con un poco reflejo marca marvin el escape marvin race y bueno espero que os haya gustado aquí hemos decidido conservar también los semimanillares originales aquí tiene los fusibles dentro las piñas puños originales el tirador de aire aquí se rompió aquí si os fijáis bien lo hemos pegado para las luces al final es plástico y con el tiempo se queda muy duro y se agrieta y demás pero bueno que la calidad es muy alta estamos muy contentos con esta moto que customizamos y también con esta que tenemos original bueno ya nos diréis que os parece el vídeo venga un saludo y gracias